Bienvenidos a Noval Park y vamos a mostrar la puesta en marcha de un Usbarna 525PT5S, que es un podador de altura. Lo primero que tiene que hacer es darle al bombín, tres veces, van a poner el cebador, como todo equipo dos tiempos, el cebador, busco el punto de compresión, contacto no le van a poder poner porque siempre queda en contacto, si no la apagan con esto, se afirma bien con la mano izquierda, si son derechos, sienten la explosión y ¿qué hacen? Sacan el cebador y automáticamente va a arrancar un poquito a acelerar, que lo vamos a mostrar después en la cadena como gira. Y la apagamos, ponemos contacto y arranca automáticamente. Esto es todo, nos vemos Noval Park.